Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Y este es el capítulo 42 o 43 de la serie Cómo armar un sistema de alta fidelidad de la mejor manera posible, en la que hemos considerado todos y cada uno de los componentes que van a formar parte de la cadena de sonido. Hemos empezado por donde es preferible comprar los equipos de audio usados o nuevos. ¿Qué equipos vintage preferiblemente recomendaría yo? Aunque hay equipos nuevos, por supuesto, que son maravillosos. ¿Cómo aprovechar las limitaciones en nuestra sala? ¿Cómo seleccionar los altavoces? ¿Cómo elegir el amplificador integrado que es más apropiado para el equipo de sonido que nosotros tengamos? Yo sé que para muchos de ustedes sería mucho más interesante que nosotros nos dedicáramos exclusivamente a los amplificadores integrados japoneses que fueron fabricados a finales de los años 70 y a comienzos de los años 80 como este maravilloso Sansui AU717. Pero esa no ha sido la temática de mi canal porque, como ustedes se habrán podido dar cuenta, todos los canales de difusión de audio de alta fidelidad hablan de los amplificadores y de las etapas de potencia, de los preamplificadores, a veces de los platos y muy poco de las cápsulas. Yo he decidido, para corregir esa tendencia que no es mala, pero a mí no me parece la mejor, hablar de todos los equipos. Dedicarle por lo menos un capítulo a cada uno de los sistemas o a cada uno de los componentes de una cadena de audio para que tengamos variedad y conozcamos la configuración. Porque finalmente, el sistema de audio Hi-Fi no es solamente el amplificador. El amplificador es solamente una pieza, una de las muchísimas piezas que tenemos que agregar para tener una cadena de audio completa. Hoy toca, como dice el título de este video, hablar de los receptores de radio AM-FM. En principio porque son un componente más de la cadena que necesitamos para acompañar nuestro amplificador, a menos que hayamos comprado un receiver estelofónico, que también es una opción interesante. Y bien, porque es un componente más de colección y si en nuestra ciudad hay buenas estaciones de radio, siempre va a ser interesante tener un receptor. Hoy vamos a ver cuáles son las características que hacen interesante a un receptor, qué hace bueno a un receptor de radio y por qué deberíamos considerar incorporarlo en nuestra cadena. Hoy, lamentablemente, es un día triste para la radiodifusión venezolana, porque justamente hoy ha cesado de transmitir la estación de radio Radio Caracas Radio 750 KHz AM, YVLL, cubriendo la zona metropolitana de Caracas. Esto es una tristeza, ha sido cerrada por razones políticas que no voy a mencionar en este canal, pero que justamente ha sido consecuencia del egoísmo y de la mala fe de un montón de gente que nunca debió llegar al poder, pero que, bueno, está allí y no hay forma ni manera de salir de ellos. Nosotros retornamos a la radio. Un receptor de radio puede ser de gama básica, de gama baja, como el que incluye ese sintonizador AMFM dentro de un Walkman IWA, por cierto, muy bueno, porque además es autorreverse y tiene Dolby B y tal cosa. Los receptores de radio los vamos a reconocer o los vamos a relacionar más con los transoceánicos, como hablamos en el capítulo anterior, pero un receptor de radio también puede ser una pieza de alta gama, como es este maravilloso receiver estereofónico y cuadrafónico. Cuadrafónico, porque hay gente que dice que es de cuatro canales. Yo no sé de dónde sacan esas excusas tan extrañas, porque así no figura en los catálogos de los fabricantes. Eso es un equipo cuadrafónico para uno perder el cuadrafónico, como el Sony que mostré hace un tiempo. En este caso estamos hablando del modelo 4300, al que ya le tengo todos los componentes y pronto empezaré a hacer su restauración para que puedan admirar cómo es esta pieza por dentro, porque si por fuera se ve bonito, por dentro tiene una construcción simplemente fantástica. De hecho, es un equipo carísimo, es un equipo de alta gama, que aún hoy tiene un sonido muy competitivo respecto de diseños más recientes, como los desarrollados de muy baja distorsión entre 1980 y 1990. Nunca confundan un receiver estereofónico de alta fidelidad con un receiver multicanal. Ese tema lo he tocado en otros videos de este canal y me parece francamente decepcionante. El receptor de radio más sencillo que tengo de entre este set que he elegido para mostrarles es este Pioneer TX7500, si a la cámara le diera la gana de enfocar. Ahí estamos. El tiene un diseño muy parecido a los TX508, 608, 606, 7300, etc. Es un sintonizador muy bueno. ¿Y cuáles son sus características? En general, todos los receptores de radio para una cadena de alta fidelidad comparten que necesitan una buena antena, un dipolo abierto de 75 ohmios, bien ubicado, con un cable de bajada de baja pérdida, preferiblemente cable coaxial, para recibir la señal de FM que se desarrolla entre los 88 y los 108 MHz, donde se transmite con sonido estereofónico. Mientras que necesitaremos una antena, en los manuales japoneses lo llamaron de tendedero de ropa, básicamente es un alambre descubierto, un alambre desnudo de 75 o 150 metros de longitud, para reforzar la sensibilidad de la sección de AM, aunque estos receptores de radio ya traen una antena AM incorporada. Me refiero en particular, estamos hablando ahora del receiver Yamaha, pero es lo mismo, de este bastón de ferrita. En el interior de esta pieza hay un núcleo ferromagnético cubierto con una cantidad de vueltas de alambre que inducen un voltaje para la banda de AM y un pedacito para la banda onda corta. Entonces, los receptores que son multibandas utilizan esta barra para sintonizar onda larga, onda media y la primera banda de onda corta. En onda media tienen la mejor eficiencia y por eso se los usa allí. Aquel receptor que tenemos allá, aquel receptor Sony, tiene la antena en su interior, pero sigue teniendo una antena de bastón de ferrite exactamente igual. Incluso este pequeño Walkman Aigua tiene una antena pequeñita que es un bastón de ferrite. De todas maneras, siempre podemos conectar una toma de tierra... Teléfono, no me vaciles, aquí estamos. Una toma de tierra, una toma de tierra, esta, aquí está la toma de tierra para poder aprovechar una antena externa y aquí podemos conectar una antena que es de tendedero de ropa, que son 75 a 150 metros de alambre desnudo. Eso mejora la recepción. Siempre que no tengan ustedes un montón de computadoras e interferencia electromagnética y routers y wifi y este montón de cosas porque van a contaminar el campo electromagnético alrededor de su receptor de radio dificultando la recepción. Pero si no tienen ninguno de esos problemas, la antena AM, esta antena AM va a ser suficiente para darles una recepción limpia. Aunque AM no es hi-fi, ya vamos a ver. La recepción en AM es muy apreciada en el campo, fuera de las zonas urbanas porque es el único tipo de señal que puede atravesar montañas, obstáculos naturales, grandes estructuras y aún así ofrecer una buena cobertura. Aquí podemos ver el dial de AM que empieza en este radio en los 520-500 kHz aquí atrás y termina en los 1700 kHz aquí adelante. Todas las estaciones de radio suelen estar de entre los 500 y los 1600-1590 kHz. Eso es lo más común. Aquí tenemos un medidor de la intensidad de la señal que nos va a orientar acerca de cómo y dónde debemos colocar la antena para obtener la mayor cantidad de señal posible. Este receptor de radio, por ejemplo, tiene una sección de AM muy sencilla, básicamente igual a la sección de AM que tiene este otro receptor. El bastón de ferrita sintoniza la señal una vez. Esa señal sintonizada se mezcla con el oscilador local, lo vamos a ver en un momento. Luego es filtrada dos veces, a veces con un cristal de cuarzo y a veces sin él. Y luego simplemente es demodulada. El proceso de la recepción de AM es extremadamente sencillo y suficientemente bueno como para oír un programa de noticias cuando las estaciones de noticias pueden transmitir. Cuando no, pues la cosa se complica. Donde realmente son interesantes estos receptores es en la sección FM. Ahora les voy a mostrar este receptor por dentro para que puedan apreciar que su construcción es muy bonita. Es un equipo de muy alta calidad. El primer receptor que vamos a ver por dentro para que se den cuenta que son máquinas muy sencillas es el Yamaha CT610. En Audiokarma se burlan muchísimo de este equipo porque básicamente es una caja vacía. Pero ya podemos notar algunas cosas. Lo he tomado de primero porque es el más sencillo. Su armazón es un simple marco de acero con una tapa que lo protege abajo. Un transformador relativamente pequeño porque esto consume muy poca potencia. Su fusible. Los cables de salida de audio son una mierda porque ni siquiera están apantallados. Cosa que es triste y patética. El cable de AM. El cable para la antena de FM sí está apantallado pero no es un cable coaxial de 75 ohmios como debería de ser. Y la toma de tierra, pues bueno, es lo que ustedes pueden ver aquí. Realmente es una construcción bien triste. Pero lo vamos a ver por encimita porque es muy fácil de analizar. Aunque la caja es considerablemente más grande nos vamos a centrar solamente en la tarjeta principal donde están todas las secciones de este receptor de radio. Veamos. Acá tenemos el puente rectificador y la fuente de alimentación formada por estos filtros que están acá y este transistor Q1 que es el estabilizador de más 12 y por ahí está escondido el de menos 12 voltios porque esto tiene una fuente de alimentación simétrica. Si el cable le diera la gana de quitarse sería como más fácil ver. Bien. La primera sección que tenemos es la de AM. La sección de AM, aquí recibimos la señal de la antena de AM. Lo primero que tenemos de AM es un bloque de sintonía que está hecho con este capacitor variable que está acá. Déjenme mostrarles cómo funciona esto. Ese capacitor variará su capacitancia en función de la posición en donde coloquemos la aguja. Aquí tendremos máxima capacitancia y por lo tanto sintonizaremos la frecuencia más baja. A medida que vaya reduciéndose la capacitancia se moverá la aguja y tendremos una frecuencia más alta. Un bloque es para sintonizar la señal con la inductancia de la antena y el otro bloque es el del oscilador local que es esta bobina y este transistor que está acá. Una cosa extremadamente sencilla. La señal que salga de aquí va a pasar por este bloque de frecuencia intermedia que está sintonizado a una frecuencia que es la resta del oscilador local menos la señal de entrada. No vamos a ahondar ahorita en cómo funciona este asunto pero lo interesante es que la señal va a ser amplificada por estos dos transistores y detectada por estos dos dioditos de germanio que están aquí. Aquí vamos a practicar una pequeña modificación de circuito para que la calidad de sonido sea ligeramente mejor. La sección de FM eso es todo de la M. La sección de FM es un poquito más completa que la que vimos en el análisis que habíamos hecho de los receptores de los receivers estereofónicos Sony STR-V3 y Yamaha CR420 que espero puedan recordar. Veamos. Aquí la cosa es así. El front-end no lo vamos a ver porque está metido dentro de este blindaje pero es lo mismo que hemos visto antes. Hay una bobina junto con este capacitor variable que es el oscilador local. Este capacitor variable y una bobina que está aquí que es ajustable sintonizan la señal de entrada de la antena. Esa señal es amplificada por un transistor especial de compuerta aislada, de bajo ruido y se vuelve a amplificar y a sintonizar con este otro bloque que le acompaña a este capacitor variable que está aquí. Le acompaña una bobina. Capacitor para FM 1, 2 y 3. La señal que sale de allí es la señal de frecuencia intermedia y esa señal de frecuencia intermedia es sintonizada por este. Vamos a aplicar un poquito de zoom para que lo vean porque esa pieza es interesante e importante. Un momento. Mientras yo juego con el zoom del teléfono. Ahí estamos. Esa primera piecita verde que está allí es el primer cristal resonante de 455 kHz que se encarga de sintonizar la señal de frecuencia intermedia que tiene la señal de FM que habíamos sintonizado pero siempre a la misma frecuencia. Eso es un truco del radio. Como podemos darnos cuenta no han utilizado uno sino que han utilizado dos cristales en cascada y han utilizado este chip que nosotros habíamos descrito antes el micro PC 577. Ese circuito integrado ahorra muchísimo porque él es un bloque de frecuencia intermedia con limitación automática del nivel de señal. Pero miren lo que ha hecho Yamaha para mejorar la recepción. No ha usado uno como en los receivers estereofónicos que les mostré antes sino que ha usado dos. Si la señal producida por este niño se pasa de la raya este otro que también es un 577 la limita. Y si la señal que sale de aquí es insuficiente este señor la vuelve a amplificar pero ya está sintonizada con este cristal que está acá. Sintonizar la señal 2 en este caso 3 veces y con la bobina de frecuencia intermedia que está aquí adentro 4 veces y aplicar estos dos chips 577 hace que este receptor de radio aunque en su primer aspecto sea bastante deprimente en realidad lo convierte en un receptor muy sensible es decir que puede recibir señales muy lejanas o muy pequeñas y muy selectivo con lo cual puede recibir dos señales de estaciones que están adyacentes en frecuencia una a la otra sin que la señal más fuerte cercana interfiera a la señal más débil más lejana si es esa la que nosotros quisiéramos sintonizar. Aquí vemos otra cosa interesantísima y es el demodulador Foster Selly. Este demodulador Foster Selly está formado por tres bobinas sintonizadas es un poco complicado explicarles más o menos cómo funciona y aquí vemos el detector con dos diodos balanceados que yo iba a sustituir porque normalmente no viene así pero creo que el fabricante ya lo ha hecho por mí ha colocado en serie una resistencia de bajo valor con un diodo de germanio para detectar la señal ese truco permite balancear el detector de hecho la reparación que yo iba a hacer en este equipo era cambiar eso y sucede que ya viene así de fábrica me explico la distorsión armónica en la detección de FM que produce este tipo de detector Foster Selly cuando está perfectamente sintonizado la produce la disparidad entre esos dos diodos pero cuando los diodos quedan igualados y en este caso se le agregan resistencias para igualarlos la distorsión es bastante más pequeña y la calidad del sonido por supuesto es mejor pero me parece muy curioso porque yo lo he revisado y he tenido varias veces este receptor 610 y nunca viene modificado así no lo ha modificado el propietario que lo tenía antes esto viene así de fábrica es muy curioso que lo haya modificado de fábrica para conseguir menor distorsión armónica en la detección está genial bien la señal que sale de aquí va a este es el bloque este es el bloque de control lógico esto no tiene nada que ver con nosotros esto es lo que hace el muting y ya les voy a contar que hace la señal que sale de aquí es amplificada creo que por estos dos transistores que están acá o por estos dos transistores o por vaya usted a saber aquí tiene que haber dos transistores podrían ser estos que están acá que amplifican un poquito esta señal porque lo que sale del receptor del detector es muy pequeñito entonces esa señal es amplificada para poder entrar en este chip el Sanyo 3350 este chip es genial todavía hoy se consigue y se vende a veces se daña y entonces hay que sustituirlo y él es el detector el descodificador de FM estéreo tiene un oscilador que se ajusta con este pot que está aquí y tiene otro pot que no veo debe ser este que ajusta la separación entre canales la señal que está lista es amplificada por estos dos transistores que están acá que cambiaremos por piezas de bajo ruido y luego pasan por el filtro pasa abajo que está aquí les cuento esta modificación más completa la pueden ver en mi blog Santiago de León Audio WordPress una entrada del 2015 donde yo analizo no este receptor sino el Yamaha CT710 el asunto es que cuando se transmite en FM se transmite un tono piloto de 19 kHz que no debe salir del receptor porque puede causar problemas entonces aquí hay un filtro que lo bloquea este bloque que está aquí es el filtro pasa abajo lo que tiene este receptor de radio de especial que lo hace un poquito mejor y diferente es que él puede hacer la recepción de la señal normal hacer la recepción en un modo especial de mayor sensibilidad para señales más lejanas y más complicadas y adicionalmente tiene un oscilador que está montado aquí que permite generar un tono piloto de 1 kHz o de 400 Hz no recuerdo bien que permite calibrar el nivel de grabación de un deck de cassette para que nos queden perfectamente bien hechas las copias de aquel programa que estuviéramos recibiendo de la radio FM en AM hay que reajustarlo porque la señal suele ser más pequeña aquí tenemos la vista por detrás del meter indicador de sintonía y aquí está el meter indicador de intensidad de señal y tal cosa aquí está el mando del tándem es un receptor de radio muy sencillito ahora vamos a ver uno más complicado habrá un vídeo específico dedicado a la restauración de este bello equipo como parte de la restauración del amplificador integrado SA7500 que ya tiene cuatro capítulos pero por lo pronto se los voy a mostrar por dentro para que ustedes entiendan porque Yamaha es una marca muy buena pero Pioneer es superior este es un equipo del mismo precio del mismo año de las mismas características e incluso más sencillo pero pueden ustedes darse cuenta de que la fabricación es soberbia primero tiene un medio chasis su transformador su fuente de alimentación estabilizada muy bellamente implementada con una fusilera el tándem montado en chasis aquí está el front en blindado este tándem es más completo porque aquel era de tres secciones para FM y este es de cuatro secciones con lo cual este receptor es más selectivo que aquel acá podemos ver el arreglo que ha hecho Pioneer para que se retroilumine toda la pantalla aquí están las lámparas miren aquí están las lámparas que se encargan de iluminar el frontal para que quede todo el dial iluminado bellamente hecho y aquí tenemos la sección de radio propiamente dicha que yo ya había modificado ligeramente en su oportunidad todos estos condensadores anaranjados son nuevos tiene un relevador que hace de muting esto es un interruptor de muting pero la sección de audio es genial la sección de audio está formada por estos cuatro transistores y este filtro pasa bajo especial sellado dentro de una cápsula de altísima calidad no nos vamos a meter más en detalles con este receptor porque habrá unos videos dedicados a describirlo y a mostrar su restauración pero quería que lo vieran en esta serie para que apreciaran lo bellamente implementado que está que por supuesto la sección de FM también tiene tres bloques pero aquí no utilizaron el chip 577 sino que utilizaron este otro chip que es Hitachi aunque tiene el emblema de Pioneer que es bueno pero no es tan bueno en realidad la sección de FM del Yamaha si es superior a este equipo por lo menos en ese detalle ya yo lo había restaurado pero sucede que no suena tiene un problema relacionado con uno de los transistores que está agotado que no son los condensadores que yo cambié se pueden dar cuenta que yo ya había cambiado algunos cuantos condensadores había agregado un cristal resonante de 455 kHz a la sección de AM pero ahora hay que volverlo a tocar porque ahora si está malo cuando yo lo arreglé estaba perfecto y ahora si tiene un pequeño detalle en los transistores de salir a la sección de audio que están agotados y no funcionan un comentario que recibí en un video anterior hablaba de que yo debería aprender o yo debería saber ensamblador no lo entendí muy bien pero en cualquier caso este canal de video de YouTube se iba a dedicar a la programación justamente de programas en lenguaje de ensamblador para el microprocesador 8086 186 286 y 386 en modo real porque yo di clase de eso y he estado preparando un libro que en realidad lo tengo abandonado y no lo he terminado se me ha complicado enormemente hacerle todos los algoritmos y todos los programas y correrlos y cualquier cantidad de cosas por eso es que a un lado de mi sala de audio deben haber visto que siempre aparece medio escondida una vieja computadora 80486 DX2 que se iba a utilizar para tal propósito pero al final no me dediqué a eso porque me pareció que el audio en medio de todo era más rentable porque aquel iba a ser un canal con 250 inscriptores y con videos de 125 y 50 visitas entonces decidí que era demasiado trabajo para lo que se iba a conseguir en su lugar preferí dedicarme a otro de los hobbies que en realidad se ha convertido en una actividad económica que es esto del audio si el receptor de radio Yamaha CT610 que vimos hace un momento les pareció una completa desilusión debo de comentarles que el receptor de radio de más alta gama que tengo en esta colección es este el Yamaha 7800 que lo voy a mostrar al final y les va a sorprender cómo está hecho y las funciones que tiene desde Santiago de León de Caracas saludos y suerte y suscríbete y suscríbete